Una Dalia cuidaba a Sevilla en el parque de los dos panciés Ataviada con blanca mantilla parecía una rosa de té De Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano Que a Mercedes besó las mejillas pues son los niños primo hermanos Un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menos Por la orillita del Guadalquivir María de las Mercedes no te vayas de Sevilla Que nada otro cárcel puede el color de tus mejillas Que quieras o que no quieras aunque tú no dices nada Se nota por tus ojeras que estás muy enamorada Rosita de Andalucía amor te prendió en sus redes Y puede ser que algún día amor te cueste la vida María de las Mercedes Una tarde de la primavera Mercedita cambió de color Y Alfonsito que estaba a su lado fue y le dijo que tiene mi amor Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana Y la rosa que había en su carita se le quedaron de porcelana Y Mercedes murió empezando a vivir Y en la plaza de Oriente hay dolor Para llorarla fue todo Madrid María de las Mercedes Mi rosa más sevillana ¿Por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? De amor son tus heridas Y de amor mi desengaño Al verte dejar la vida a los dieciocho años Te vas camino del cielo Sin un hijo que te herede Y España viste de duelo Y el reino tiene consuelo ¡Ay María de las Mercedes!